¡Hola! ¡Habla! Tiene problema, Carlito. Marca de nuevo, Carlito. Tú tienes gripe, Carlos. Tenemos el video del presidente Luis Abinader cuando Nuria interviene y le hace una pregunta del senador David. Es David que se llama. Creo que es David. Cuando David deje de estarle vendiendo a los dueños de los terrenos aquí. David Sosa. David Sosa, el senador del PLD. Que cuando él deje de estarle diciendo a ellos que lo venden al Estado más caro y no que se lo vendan más caro o sino que no se lo vendan, esto va a avanzar. Vamos a ver el video de Nuria. Le dije que andaba con su comitivo, el presidente. ¿Y cuánto cuesta mover a Nuria? En todos los cuartos del mundo. Y a Alicia Ortega. Y ese equipo moverlo para allá. ¿Y por qué no movieron a Riberón que conoce lo que está pasando? Riberón estaba ahí al lado pero no preguntó ni dijo ni opinión. Y el otro que estuvo en Pedernales que tuvo un lío con el coronel allá. ¿Cómo es que se llama el periodista? A Salomón. Adolfo Salomón. ¿Por qué no le preguntan a Adolfo Salomón que él sabe de los negocios? Presidente, lleve a Adolfo Salomón. Y a Riberón. Y a Riberón que sale a diario ahí hablando. ¡Eh, Riberón sabe lo que pasó allá ahí! Y lo que está pasando hoy. Vamos a ver ese video, señor director. Dale ahí. Sí, bueno, miren, hubiera sido bueno que su gobierno lo que era construido también. Y segundo, si él no presionara tanto los dueños de lugares diciéndoles que le cobren más al Estado hubiéramos ido más rápido. ¿Cómo? ¿Ustedes decían que el señor Doble está boicoteando esto? No, él está insistiendo a que cobren más a los que están aquí en los terrenos donde le estamos protegidos. Entonces, si él no hiciera eso, el amigo David, hubiéramos ido más rápido. ¿Por qué no lo declaran en utilidad pública? Ya lo declaran en utilidad pública. David Sosa está radicalizando a los dueños del terreno para que no se haga el muro fronterizo. David, David, usted está legislando a favor de un pueblo. Es enemigo de la patria. ¿Es enemigo de la patria o qué? Hable claro, no joda, coño. ¿Usted no puede decirle a una... Decídase. ¿El país necesitando eso y el tipo luchando porque no se ve? Saboteando la vaina desde adentro. Dale ahí. ¡Hola! ¡Malditos mil veces! Ellos no le dicen al pueblo. Es que tienen que dejar a favor del pueblo. Y ese que dijo que están invirtiendo mucho, que siempre intentó cuando compraron tu cano. Correcto. Y tú esa porquería. ¿Qué sabes? Porque nosotros aquí la madre es la cosa cuando nos conviene. Es como la educación. Desde 2010 al 2020 invirtieron un dineral para las escuelas. Y de esas escuelas no se han terminado ni un 30%. Pero ya todo el dinero está cobrado. Eso es desde 2010 al 2020. Óyeme, el buen amigo Roberto Fulcar entregó más de 2.500 millones para reparación de escuelas. Y no le pasaron ni una brocha a compañeritos y no se sabe dónde está ese dinero. Ahora hay auditoría para él. Le toca auditoría a Roberto Fulcar, el del cambio. Ese tiene que declararse si no hay que hacerle igual que a cualquier corrupto que se haga hecho. Porque mientras nosotros estemos pasando la media y la noche, esos esos verdugos corruptos se están robando todos los del pueblo. Pero vengan de atrás para acá hasta hoy. Usted robó, usted va para allá. Usted robó, usted va a devolver. Y tú verás que no ha llegado. Sí, todos los ladrones, los de antes y los de ahora. Que le caigan arriba. Y algo que le va a gustar a usted, que usted lo pidió desde siempre, que es un clamor suyo desde que Roberto Fulcar entró ahí. La auditoría. La inversión en dispositivos y en las clases por televisión serán auditadas. Ahí sí voy a aplaudir. Ahí sí. Ay, ay, ay. Las clases virtuales. Epa, ahora sí. Y al hermanito Fulcar que estaba diciendo que los medios. Nos vamos a ver. A Julito Fulcar que tiene para adelante y a los amiguitos de esa.